Bueno, primero estoy muy agradecida de tener en esta instancia, de estar convocada, venir desde Córdoba y encontrarme con los hermanos de estas tierras litoraleñas, que verdaderamente lo que me vengo a encontrar es la potencia artística, una búsqueda comprometida hacia la danza, un trabajo profundo, pero por sobre todo una solidaridad que, bueno, por ahí escasea, ¿no? Entonces estoy muy feliz, muy feliz, muy contenta de tener esta posibilidad, compartiendo una mesa de jurado verdaderamente muy talentosa y con criterios actuales, actualizados sobre el folclore. Me sorprende la capacidad de organización, tenían absolutamente todo listo, todo previsto y al ser el primero siempre cosas se te pasan y en este caso no sucedió, pero creo que porque es una escuela que trabaja comunitariamente, que trabaja en colectivo y, bueno, verán ustedes, seguramente van a pasar imágenes de lo lleno que está el certamen, ha sido verdaderamente un éxito y, bueno, estamos trabajando fuerte también en lo regional, en lo regional, en la danza regional y también, por otro lado, lo que fue un rubro que se llama Zama Cueca, variante de Zama Cueca, encontrando un camino histórico pero a la vez de territorio en búsqueda de la impronta interpretativa. Bueno, agradecer a Laura, agradecer a Leo, a Rosana Huel, que son, bueno, la cabeza de quienes llevan adelante al municipio de Vilelas porque realmente nos han tratado con tanto amor como familia, como hogar y eso se agradece profundamente y a todos, bueno, a todos los bailarines, a los profesores, a los maestros preparadores que se han acercado para una instancia más de compartir nuestra danza, nuestra música, pero por sobre todo nuestro patrimonio cultural.